en este tutorial vamos a ver cómo hacer ciudades utilizando los nodos de geometría de blender borramos todo en la escena menos el cubo inicial y cambiamos a la pestaña de geometry notes luego agregamos un grid el cual se encuentra en mesh primitives conectamos al output de geometría y luego agregamos un cubo nuevo nombramos este cubo en mi caso lo voy a llamar edificios punto 001 y lo movemos a una colección la cual voy a llamar edificios después vamos a agregar diferentes nodos un nodo de collection info un nodo de distribute points on faces y por último un nodo de instance on points conectamos collection info instances points a points y conectamos grid a distribute point on faces y luego instances a geometry la cuestión aquí es que dejamos de ver el plano para seguir viendo el plano lo que tenemos que hacer es agregar un nodo de joint geometry si al principio se ve como que el efecto se está generando en el mismo cubo lo que tenemos que hacer es dar clic en separate children y reset children dentro del nodo de collection info para poder controlar el tamaño de nuestros edificios agregamos un nodo de random value y lo cambiamos a vector este lo conectamos a la escala y su función es darnos valores para cada uno de los ejes x y z aquí podemos controlar el ancho del mínimo al máximo y la altura del mínimo al máximo lo importante es dejar los valores más altos en zeta para cambiar la escala general de todos los cubos podemos hacerlo desde el modo visión del cubo original si queremos aumentar la cantidad de edificios que se generan en la malla tenemos que modificarlo en density en el nodo de distribute point on faces para hacer que todos los edificios salgan desde el plano y si no lo atraviesen hay que agregar un nodo de transform entre collection info e instance and points para tener más variedad de los edificios duplicamos el cubo inicial un par de veces como ya vimos los cambios que hagamos en el cubo se van a ver reflejados en los objetos que se generan cuando los editamos generamos pequeñas variaciones en los cubos para agregar diferentes tipos de edificios para asegurarnos que todas las variaciones sean visibles tenemos que dar clic en pick instance en el nodo de instants and points ah 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 en este caso esto sería suficiente para poder realizar una ciudad sin embargo en el ejemplo voy a duplicar la colección que tenemos para poder hacer una diferencia entre los edificios regulares y edificios más altos. Poder controlar esto es muy sencillo. Solo tenemos que duplicar la colección, cambiarle el nombre y duplicar el árbol que ya hicimos de nodos. Conectar la parte final a Geometry y el Grid a la parte inicial. Con esto nada más editamos los valores para que sean edificios más altos y ajustamos las densidades de cada uno de los bloques para poder decidir qué edificios estarían más presentes. ¡Gracias por ver el video! Al principio los edificios se crean en el mismo lugar, nada más hay que mover el número de seed en el nodo Distribute Point on Faces. Si queremos agregar rotación a nuestros edificios los nodos, duplicamos el nodo de Random Value, el valor en Z. La ventaja de trabajar con este esquema es que es infinitamente escalable ya que los nodos de geometría se calculan de manera matemática. Por lo que podemos tener una ciudad tan grande como nosotros necesitemos o con el tipo de edificios que se ajusten a las necesidades de nuestro proyecto. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestro contenido. Coméntanos abajo tus dudas y sugerencias para futuros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!